Jesús, que preparados muy limpios le esperan, cuando vendrá en las nubes de luz. Viene Jesús, viene Jesús, yo le veré, yo le veré. Viene Jesús, viene Jesús, con él yo reinaré. Las profecías cumplidas están, Cristo muy pronto a las nubes vendrá. Con grande gloria y poder celestial, su pueblo santo arrebatará. Viene Jesús, viene Jesús, yo le veré. Viene Jesús, viene Jesús, con él yo reinaré. La iglesia pura que quiere Jesús, limpia, muy limpia, le debes esperar. Pues descozada bendita es de él, que con su sangre la vino a comprar. Viene Jesús, viene Jesús, yo le veré. Viene Jesús, viene Jesús, con él yo reinaré. Nada en el mundo podrá comparar lo que en el cielo iremos a ver. Viene Jesús, ven Jesús, con él yo le haré. Viene Jesús, viene Jesús, yo le veré. Yo le veré, viene Jesús, viene Jesús, con Él yo reinaré. En pecado y temor, el Salvador me vio, aunque indigno pecador, sin perecer amor. En Calvario al morir, mi vida rescató. Mi salud fue consumada en la cruz. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel. Ven, ven pecador, ven al Señor. Dios es amor, escucha su tierra voz. Ven, ven pecador, de la tumba ya surgió. Mi Redentor Jesús, y la muerte ya venció. Dándonos de la luz, vida eterna al pecador. Goza por fe en Él, y los muertos han de oír su luz. Seguimos, ven al Señor. Dios es amor. Oh pecador, oh pecador, eres tu amigo fiel. Ven, ven al Señor. Ven pecador, ven al Señor. Dios es amor, escucha su tierna voz. Ven pecador, ven pecador. Ven pecador, ven pecador. Ven pecador, ven pecador. A los cielos ascen Dios. Cristo triunfante Rey. A la diestra de Jehová está tu mediador y deseo en tu favor. No te detengas ya, no desprecias esta voz, Jesús. Señor, ven al Señor, oh pecador. Él es camino fiel, ven pecador. Ven al Señor, Dios es amor, escucha su tierna voz. Ven pecador.